El Ejército Nacional incorporará a 21.000 jóvenes entre 18 y 24 años que aún no tengan definida su situación militar. La convocatoria que le vamos a hacer a todos los ciudadanos jóvenes mayores de 18 años y hasta faltándoles un día para completar los 24, para que definan su situación militar como reservistas de primera clase. Tenemos ubicados tres puntos estratégicos en el departamento del Cesar. Acá en el Cesar tenemos dos, en la Jagua de Virico y en el Cantón Militar La Popa, acá en Valle de Upar Cesar. Lo importante es que los jóvenes que se postulen para ser soldados regulares, el cómputo de servicio militar en fondos públicos y privados para efectos de cesantía, jubilación y vejez. Asimismo, pues tenemos estos jóvenes al momento de su retiro tienen un derecho a un salario mínimo legal vigente, adicional a esto una bonificación en cuanto a vestuario por el mismo valor de un salario mínimo legal vigente. La incorporación va desde el 1 de agosto hasta el 17 de este mismo mes. Para este tercer contingente del 2021 estamos incorporando acá en el departamento del Cesar y La Guajira aproximadamente 1.250 jóvenes para darle cubrimiento a la seguridad que nos piden los diferentes municipios de estos dos departamentos. Bueno, quiero hablarles un poco de los batallones que están incorporando para este tercer contingente. Vamos a incorporar el batallón de artillería antiaire que está ubicado en Albania. Asimismo, al batallón energético especial vial número 2 y número 3, que son los que se encuentran en La Loma y en La Mata, Cesar. El batallón de apoyo y servicio número 10, el batallón de artillería número 2, La Popa. Esos son más o menos uno de los batallones que estamos incorporando. Ninguno va a salir de aquí en nuestro territorio, en nuestro departamento del Cesar. Tortas Negle. Dulce sabor. Dulces momentos. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqués que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar. Bar, Tortas Negle Coffee Bar, diagonal 5, número 13136, local 12, Barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook.